Que si me dejas yo te llevaré al cielo Te haré canciones con amor sincero Seré tu sueño en ese amanecer Y por fin te encontré Y por fin te encontré ¿Qué tal? Buen día Ari, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos, por supuesto Martín Angulo Esta es tu sección, pero bueno, hay gente que plantea Esta pregunta se la formula el ministro Martín Y después te sumás vos Si está bien esto que se está haciendo Incluso Claudio Slondig acá decía Si está bien No, claro, porque el mandato de Gils Cargó Debería continuar Y el gobierno puede tener sus argumentos Pero de manera, digamos, con retroactividad Eso es lo que argumenta incluso Gils Cargó Bueno, ahora intenta acortarle los plazos de su mandato Bueno, hoy recordemos Germán Antes que usted responda Que es un cargo vitalicio ¿No? El de la Procuraduría General de la Nación A ver, el cargo Hoy figura como vitalicio en la ley No es una previsión constitucional De hecho, el mismo CELS, el mismo Zaffaroni Hay toda una serie de trabajos Casualmente llaman ejes para la reforma En el Ministerio Público Donde plantean de que el hecho Que la Procuración tenga un cargo vitalicio Hacía inconstitucional la ley anterior Porque la Constitución no lo establecía como vitalicio De hecho, en la mayoría de las provincias Donde se avanzó hacia sistemas acusatorios El cargo tiene un periodo de tiempo En la mayoría de los países de la región Costa Rica Guatemala Chile Colombia Tiene un periodo México Tiene un periodo El fiscal Y es Yo creo que es La esencia de la democracia Más allá de discutir Si se le aplica o no se le aplica A Giscarbo Que eso será una discusión judicial La verdad es que nosotros Con esta ley Estamos pensando a 10 años Y no a la situación hoy De la Procuradora Más allá de todo lo controvertido Que es Que tiene que ver con otras lógicas Nosotros buscamos generar una ley Que le dé mayor participación A los propios fiscales De la primera instancia Y mayor control al Congreso Sobre el Ministerio Público Que a partir de un sistema acusatorio Donde los que investigan Y los que tienen la acción Y la potestad de ir para adelante Son los fiscales Necesita un mecanismo De controles cruzados Como sucede hoy En todos los países Y en la mayoría de las provincias Esa es la mirada nuestra Es una mirada de largo plazo Es una mirada de construcción De una justicia mejor Y no lo que se quiso hacer antes Con la ley que aprobó El gobierno anterior Que era tratar de darle casualmente La suma del poder a Giscarbo Como para asegurarse Un poder Que quieren eterno Un poder permanente En la Procuración Bueno, usted ha dicho Un día pasado Que más que hiciera usted Que se fuera a Giscarbo Sí, por eso Yo creo que Pero esto tiene que ver Con una situación institucional Ustedes imagínense En estos momentos Donde se discuten temas De las víctimas De la seguridad Y demás Imagínense que la coordinación Con el Ministerio Público Más allá del esfuerzo Que hacen muchísimos Fiscales de instrucción Muchos fiscales federales La asociación de fiscales La coordinación Tiene que ser Con una procuradora Que ha sido cuestionada Judicialmente Que ha sido cuestionada Por la asociación de fiscales Que ha sido cuestionada Por la asociación de magistrados Que ha sido cuestionada Por el propio sindicato De empleados judiciales Entonces Con una procuración Con un Ministerio Público Prácticamente fracturado Entre los que están A favor y en contra ¿Ustedes piensan Que es posible De esa manera Realmente articular Y diseñar Una política criminal En serio Donde los fiscales Tengan el liderazgo En la lucha Contra el delito? Nosotros entendemos Que no Entonces me parece Que ese es el punto central Si no nos quedamos En algunas discusiones Menores Generalmente oportunistas Generalmente Que tienen que ver Con un ánimo En conservar el poder De la gente que se fue Y me parece Que tenemos que tratar De mirar hacia adelante Miramos hacia adelante Con Martín Angulo Martín, sumate ¿Qué tal, Ministro? ¿Cómo le va? Buen día ¿Cómo estás? Bien Me parece importante Insistir en la situación Del plazo Del Procurador General De la Nación Y sobre todo Le quería preguntar Si este plazo De cinco años Se aplica o no A Gil Carbo Porque tuvo una discusión Usted antes dijo Que esa será Una discusión judicial ¿Eso significa Que a este plazo Si se le aplica A Gil Carbo? Bueno, esa es la interpretación Que va a tener que hacer La propia Procuración Yo entiendo Que hay un artículo Que dice que La ley se le aplica A todos los integrantes Del Ministerio Público Con lo cual En principio Quedaría alcanzada La discusión es Desde qué momento Si es Desde el momento Que fue designada O desde el momento Que se sanciona La ley Pero de nuevo Para nosotros Lo importante Es poder realmente Fijar un plazo Al mandato Del procurador Ya sea Que se le aplica A Gil Carbo Desde el momento De sanción De la ley O desde el momento En que ella asumió Me parece que nosotros De hecho Cuando se discutió La convención De la convención Constituyente Estaba previsto Un plazo De cinco años Que luego No terminó No terminó De haber consenso Y no se volcó En la constitución Lo que sí se hizo En la constitución Es no darle El cargo vitalicio A la procuración Y por eso El propio Zaffaroni Citado por el CEL Señalaba Que en realidad Era inconstitucional La ley anterior En tanto Estableció Un mandato Vitalicio En algo Que no debiera Hacerlo Me parece que Desde mi punto De vista Y desde nuestro Punto de vista Esa es la discusión Nosotros estamos pensando Un sistema de justicia Para los próximos Diez años Un sistema de justicia Mucho más eficiente Que haga una mejor Persecución penal Y realmente Me parece Que esas son Las condiciones Lo mismo Que el rol De la bicameral O el rol Del consejo De fiscales Un montón De cosas Que se modifican En la ley Que hacen Un ministerio Público Que debiera ser Más efectivo Pero más democrático A la vez Bueno Germán El completo Por favor Que le queríamos Hacer una pregunta Más Adelante No, no, no Está muy bien Quería decirle Lo siguiente Hay decisiones Que se han tomado Por parte De la jefa De los fiscales Con respecto A los fiscales Traslados Mientras tanto ¿Qué pasa con esto? Porque vi Lo que Se ha proyectado Vi que tiene Dictamen de comisión Y se habla ahí De estas decisiones Que en su momento Fueron absolutamente Para mí No irracionales De traslado De los fiscales ¿Esos fiscales Siguen en los destinos Que les ha enviado Su jefa? Bueno Hice algunas cosas Incluso en este último tiempo Había dado Con alguna cosa Dio parcialmente Marcha atrás En realidad La ley Lo que prevé En una cláusula Transitoria El proyecto El proyecto Es que aquellas Designaciones Que se hicieron Contraviniendo Las normas Casualmente Tienen que volver A su lugar De origen Hoy lo cita Algunos diarios Hay fiscales Que ganaron Un concurso En Formosa Otro ganó Un concurso En Santiago del Estero Y en vez de estar En Formosa En Santiago del Estero Donde se necesita Fiscales federales Y donde se necesita Una mayor presencia De ministerio público Fueron trasladados Por cuestiones políticas Todos sospechamos A lugares estratégicos Y muchas de esas decisiones Se mantienen Nosotros entendemos Que una vez Que se sancione la ley A las 48 horas Esas designaciones Debieran Volver a su lugar De origen Que es al lugar Donde el Senado Les dio el acuerdo Si a un fiscal Le dieron acuerdo Para ser fiscal en Formosa Es raro que al mes Se lo traslade A la Ciudad de Buenos Aires A una Fiscalía Federal Penal Que investiga Hechos de corrupción Ministro Le agradezco enormemente Se me termina el programa Si no con gusto La seguimos Me guardo crédito Para molestarlo Con más tiempo En otra ocasión Sí, a sus órdenes Muchas gracias El ministro de Justicia El doctor Garabano Desde hace más de 25 años Elegimos crecer Elegimos ampliar Nuestra cartilla Y atenderte Las 24 horas Corremos con vos En maratones Y te acompañamos Con beneficios En gimnasios Nosotros elegimos La buena salud Te toca elegir a vos Elegí CoberMed Encontra tu plan médico En CoberMed.com Entra a tu tienda digital Y buscanos como Radio Latina 101.1 Desde la app De Radio Latina Vos también podés ver Y escuchar Tus programas preferidos Escuchanos Miranos en vivo Y dejanos tus comentarios Radio Latina 101.1 Seguinos donde quieras Nos debemos De la noche